Tigre fue más en el primer tiempo porque Olimpo recuperó su juego en el segundo en un duelo de estilos ganó el equipo de Caruso Lombardi que entregó su corazón, que lo definió por arriba con Diego Castaño y en estos goles que vamos a empezar a poder ver con esta jugada de Cachete Morales que tuvo un buen primer tiempo que se desinfló en el segundo, el pase de Telechea y el gol de Denis Estracolurzi a los 17 parecía empezar a definir la historia otra vez Cachete Morales, el pase y la definición a un ángulo de Martín Galmarini todo era del conjunto local hasta que a los 32 creyó Olimpo en su juego le vinieron tocando y definió de cabeza Julio Furch y en los 15 minutos del segundo tiempo, la igualdad con este centro, el anticipo de Furch le empujó Néstor Barreiro gol del paraguayo y el partido que estaba 2 a 2 pero había un tiro del final e iba a ser para Tigre con este cabezazo de Diego Castaño fue 3 a 2 y Tigre volvió a la victoria